bueno gente entonces huila a ver Jolito vamos Jolito yo se que Jolito lo va a sacar Jolito tiene mas bueno gente ya llegamos ya aquí al lugar miren aquí hay cuevas esta de aquí donde encuentran los miren aquí donde encuentran los los punches así que vamos a andar miren uy solo que tiene dos cuevas loco ah si agarren uno ustedes bicho a ver a ver quién vaya el primero el primero que saque un punche lo invito al cine cuando ahora ahora no pero un día de esto un día de esto podemos ir al cine ya que ustedes bueno hola cada vez cuando viene mi novia lo llevo al cine la primera vez creo los invito al cine y los invito a las palomas que mas pues la comida la comida quieres mas quieres comida miren esta que esta aqui ah que hondo esta este que tengo los dos ah este tapacho este esta bien hondo para dentro ahi esta ya vas a ganar la la ida al cine no no lo puedo creer se te quiere ir mira mas tu primo lo vas a caer porque esta bien apunchada el que esta la cara de garza tiene la lancha ah viene el llenante ah como viene el llenante lo saca lo saca a flote a los punches de verdad ahi esta si aqui lo tengo y siento que se mueve pero no se si ya me dejo duro la tenaza o dale dale que ahi tiene que estar sacalo sacalo vos traes en el vamos el suyo pues rebusquese ya 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 hoy si vamos Jolito hoy si yo se que Jolito lo va a sacar fíjate Jolito tiene mas Jolito tiene mas mate de guerrero de garza de andar aqui yo tambien va pero es que no ahorita porque la experiencia le falla si ahorita es la experiencia la que no esta jajajajaja lo esta jodiendo no esta es tan grande que te diga ah cualquiera un punche lo que sea un punche queremos pues huila a ver Jolito la tenaza me la dejo pero huila ahi esta el punche chaval lo viene Jolito si vamos a ir al cine pero no es eso osea lo que te digo es que y esta grande quiero ver no te voy a meter de esto lo andan vendiendo y esta grande y estos son de los mejores pero son de los ricos deliciosos deliciosos hay que pagar con nosotros buscamos uno pues ya pongamos la mente si men que vergüenza todos los bolitos andan con nosotros bueno ahorita hoy si hoy si lo voy a meter aqui lo vamos a dejar ahi esta la tenaza pero lo vamos a poner aqui esta el que este es el que voy a agarrar yo miren este que esta aqui miren quiero ver ah no no tiene cueva fíjense de que hay mucha gente que vive de esto de andar agarrando punches muchísima gente que se dedica a esto no queda mucho y mas que cuesta agarrarlos y ponemos que nosotros andamos eh haciendo el experimento a ver cuantos agarramos entre tres miren mis primos ahi andame hey ya agarraron uno no esta agondo esta agondo no esta aquí ve no hombre que allí sale el agua pero no hombre que sigue esto andar agarrando punches les cuesta un montón les cuesta bastante ganarse la vida asi que aqui en el salvador hay muchos mira molita mira como andas pues porque el tiene mira te voy a enseñar este que esta aqui miren como estas que esta encerrada aqui son las hembras las que tienen asi miren mira ahora vengo ahora viene uno se pone a escarbarlas y y se pone a darle esto ah mira esta bien hondisimo no 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 pero y usted jolito como va bien acá y agarra la boca y nada usted como va esta honda esa esta bien honda no hombre si esta esta honda esta honda esta honda y las hembras como estan preñadas son las que mas se cursan si se nota porque todo es en los dos estan super hondisimos si todas las manos el jueves la gente que viene todos los dias agarrar esto no es que se quede si es que trabaja aqui no pero fíjate que yo creo que es que trabaja de esto sabe sabe la hora se lo puede ya no creo que trabajen asi como nosotros sino que fíjate que yo creo que tienen su hora donde ellos están afuera no ellos trabajan con trampas ah asi ponen no creo que se maten igual que nosotros mire esa que esta echando burbujitas ah ese va corriendo aqui esta uno mira mira recien mira recien hecho si me caí fíjate que 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 quedo neno me envolvio el desgraciado esta pachito entonces Juelito aqui esta uno espera aqui tengo otro que esta uno agarra lo de las uñitas que no nos pueda morda se metio mas para adentro loco pero usted ya lo toco que lo mordio pero ni esta se va a ir hasta el fondo y va a seguir escarbando ya va a ver mira a ver si este es que fíjese que por ver los animales son mas inteligentes que uno mira a ver como esta entrando el moton de agua y por eso es que ellos salen te agarro esta batallando con esto usted dos cuevas tiene ahora hizo la otra esos son veloces ay maje mira don nano esta perra maje lo mordio todavia esta ahi o se fue para abajo se fue maje tiene dos cuevas lleva un tope donde hay dos cuevas es que esos tienen dos cuevas para desclarelo a uno fíjese esta perra mira esta entrando el tumbo ajá y asi como ellos salen para afuera mira ahi esta entrando un monton de tumbo mira allá como va el chiflon para allá ese si mire mira cuando cuando estan recién hechas asi esta mira la casita de ellos ahi es donde ellos se encuevan a ver si lo puede sacar pues dale pues dale porque la estoy mas delgada esta donde hay o lleva curva esta curva por eso es bueno que hay una macheta siempre va porque se escarba si uy fíjate que yo aquella vez andaba que la mirada ya vi aquel otro ve ese esta recien escarbadito mira este otro tambien ve ese aqui es una mina ve es una mina de punche loco si y usted como va a ir no se pudo no se pudo porque esto con una gran raíz no me cabe la mano pero ey estos estan recien hechos esta una mina que don nano nano que grande la cueva esta esta debe ser un gran animalote no voy a tratar de dejarlo ir y hasta mira que ha entrado mira vamos a ver si lo pueden sacar pues esta mas duro si el terreno esta mas duro pero ese lleva cuevas asi curvas en el chiflón tambien hasta allí se vino ah este es un es un como se llama un descanso digamos que ese esto lo vamos a sacar eh lo sacamos si o si eh pero ese ha buscado los mejores lugares para hacer tu cueva para ahi va para ahi va pero esta tiene un monton de cuevas el tiene esa 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 aquella ven para ahi este debe pasar para esta mire para esta cueva que esta ahi debe pasar porque si si este para ahi va que hay una culebra adentro yo tambien yo tambien yo tambien aqui viene mira crees que no viene larga ella ya viene mira ya viene la misma aqui viene a dar no hombre y aqui viene a dar ve no hombre aqui sigue ve aqui sigue mire no ve esta era aqui va para abajo ahi va recta ya si ahi pero esta cabalito aqui ve uno lo va a arreglar ese si se esconde bien abajo por eso cuando uno anda haciendo eso nano tiene que tener mucho cuidado porque en las cuevas esas se esconden las culebras hay para para adentro si pero ah no no? profundo ya no me entre la mano porque aqui me da raíces mire ay dios déjame entonces bueno ya lo vamos ya gente vámonos ya mejor los dos accionados por lo menos agarramos uno ajá bueno gente entonces ya después de andar un rato aquí buscando punches y pues solo encontramos uno nada más verdad? si miren esta es nuestra marella que llevamos nosotros para la casa y es esos pescaditos ese gran pescado y el punche y el punche si si aqui esta ahi esta verdad? aqui esta el punche es el único que podemos agarrar y la verdad es que agarramos uno pues por lo menos se mete mas a la colada de la comida que vamos a tener asi que por lo menos esto es algo para enseñarles a ustedes como es que se agarran los punches aqui en el salvador si asi que niños vamos a bañarnos vamos a ir bañarnos al mar al mar asi que regresamos desde el mar gente asi que salud papá